En mi viaje de bañarte a los pies de los brazos de mi santo suerte Aquí la que vas con la mano, llévame, aquí la que vas con la mano, llévame A los pies de los brazos, en mi viaje de bañarte a los pies de los brazos de mi santo suerte A los pies de los brazos, en mi viaje de bañarte a los pies de los brazos de mi santo suerte ¡Arriba, arriba! ¡Ahora! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba los carnavales, sí o no! ¡Ahora que sí! ¡Ahora que sí!